Tengo calor, estoy a menos de 10 grados, está todo caliente. Aquí parece que va a quedar un otro. Este costo está arruinado. Tan joven. No, 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 no. No, 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 no. Todo y todo, todo, todo va. La función. Y no, no puedo bajar de 163. Estaba un poco como fregado va a estar en juego. Dile, dile, ya no estás. Dile, dile, dile. Vaya. Dile, dile, dile. hehehe hay metido famoso heimer es bueno que hay hermano que estábando en el plano Bueno, ahora se las miran solos y continuando por acá buscando balas Sigo, voy a robar aquí el DJ y ni me la robó Voy a esta, mira bien loco eh Ahí sale el liminata o no se que Soy yo o es que miro muy cerca este pichingo Hay una forma de ver un poquito más de oro Viene en carro, viene el bus Adiós Julio Vuela madre ¿Dónde yo? No están acá Y aquí está el bus Tengo uno acá Tienes que nos empiezan a ir a tiro Tienes que nos empiezan a ir a tiro Tienes que nos empiezan a ir a tiro Nadie mata mi hijo ¡Solo! 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 ¡Nadie toca a mi hijo! ¡Nadie toca a mi hijo! ¡Nadie toca a mi hijo! ¡Para no me deja ganar! ¡Nadie toca a mi hijo! ¡Ahora voy a meter con fortuita de cerros! Okey ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Voy, 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 porque no tengo nada No, no voy a buscar esa caja Hay unas puertas por aquí Sí, me dan algún mini Estoy buscando otras cosas por aquí Las nalgas te van a dar unión, no sé Oye, hasta ahí poteo He podido ver si han visto un pozo loco para mejorar el pozo ¿Quién anda, mini? Desde el ayuanta Ah, aquí hay, aquí hay, aquí hay Ya encontré Vale, ya me meto Para mejorar el mar Bueno, déjate al de en cuenta, ya no tengo que no lo encontré ¡Shh! ¡Canela! ¡Canela! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Venga, mira a Canela! ¡Canela! ¡Mamá! ¡Venga, mira a Canela! ¡Shh! ¡Vienen, vienen volando! ¡Shh! ¿Dónde vienen? Bajan a los mil. Este alejandro. Hay que probarlo. ¿De dónde no están disparando? No. Buena Alejandro. Es candela más que se quiere cruzar. Este alejandro tira el bus y cae en medio de los guardias. Sí, se quiere cruzar, tirarse a la pila pues. Ahí hay, ahí. Ahí hay, ahí hay. Ahí hay, ahí hay. Ahí hay, ahí hay. Creo que vea la tensión. Ahí hay, ahí hay. Ahí hay, ahí hay. Espérame, no se ruego a este ya. Ahí hay, ahí hay. Ahí hay, ahí hay. Ahí hay, ahí hay. Ahí hay, ahí hay una. ¿Va a traer un cow no? Porque eso, va a traer un cow. Ahí hay un cow no me diga lo que está. Sí, no. Fuera es la otra bayoneta. Necesito una buena escopeta. Necesito una buena escopeta. Ahí hay un cow no. Si está ahí, Jeff, dígale que hay un cow no me lo da. ¿Dónde están ustedes? ¿Ustedes jugaron para? Sí, hay una salta de ahí. Se van a matar, creo, porque no tengo buses en el espalda. Voy a entrar con un franco ahorita que no tenemos, cojo. Voy a entrar con un franco ahorita que no tenemos, cojo. No hay... No hay... Unos muertesitos. ¡Uy uy uy! Muevete, muevete. Uyy, uyy. Ah, fue. No, ya se va a matar. Igual yo maté a uno Se murió el que mate Esta hipoteca anda bien en el lexico Loco Ya Ya Yo creo que ya fuera de ahí Ahí están reviando ¿Dónde están? Apunte No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Yo que iba a ver que ahí viene Ángel, mamá Están volando ¿Qué se hicieron? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!